Para la firmeza y la elasticidad de nuestra piel el colágeno es un elemento esencial. Es una proteína muy importante para tener una piel joven y tersa pero, ¿sabías que la belleza y salud de tu cabello también dependen de ella? En este post, te contaremos todos los beneficios del colágeno para el pelo, y qué productos contienen este ingrediente para cuidarlo y evitar su caída. El colágeno para la salud capilar El colágeno para el cabello es la clave para tener un crecimiento sano y fuerte, además de brillante y grueso. Estas proteínas, al igual que la biotina y el zinc, son esenciales para la piel y el cabello, pero, con el paso del tiempo se decrece la producción de folículos pilosos y fibras que le dan forma. Como consecuencia de esta falta, nuestro pelo se apaga, se vuelve débil, quebradizo, feo, sin brillo y hasta puede llegar a caerse. Por ello, utilizar tratamientos con colágeno resultará básico para cuidar la melena y evitar su caída. Veamos todas las ventajas que tiene. Beneficios del colágeno para tu melena Contrarresta la caída del cabello, después del verano, especialmente las personas que se han expuesto mucho al sol, suelen enfrentarse al problema de la caída de pelo. Este problema acelera el proceso de crecimiento del cabello, haciendo que se regenere más rápidamente y se caiga más. El colágeno ayuda a contrarrestar este proceso, ya que aporta los nutrientes adecuados a las células de la raíz. Mantiene el pelo fuerte y resistente gracias a su composición de aminoácidos esenciales. Ayuda a un crecimiento más rápido del cabello. Como usar colágeno para el pelo se puede hacer de dos maneras, bien de forma única o combinándolas, existen suplementos que pueden ingerirse para recuperar esta proteína y que además de cuidar tu cabello, será beneficioso para la salud de cartílagos, huesos, uñas y piel. Y la segunda forma es con el uso de una gama de cosméticos capilares, shampoos, mascarillas y serums con esta proteína. Drasambico y mar cabello es un complemento alimenticio perfecto para mejorar la salud y aspecto de tu cabello visiblemente. Está enriquecido con colágeno marino hidrolizado, y queratina consigue fortalecer el cabello desde la raíz para evitar procesos de excesiva caída. Además, contiene biotina y zinc para mejorar las condiciones normales de tu cabello, impidiendo que su aspecto se vea deteriorado y apagado cada día. ¿Cómo se toma? Bastaría con 10 gramos, dos cacitos dosificadores, mezclados con agua o zumo. Se recomienda consumir el producto al menos durante tres meses. En muy tiempo conseguirás el pelo sano, fuerte y resistente. Aparte de reconstituir los cartílagos y tendones, el colágeno con magnesio de la justicia, es una solución ideal para fortalecer el cabello y las uñas. Hay que tomar tres cucharaditas de postre al día, repartidas en las principales comidas con con líquidos, purés, yogur, etc. Dosis extra para mantener tu bienestar. Otra opción es la toma de cápsulas de Biosil, complemento alimenticio líder en Estados Unidos. Estas cápsulas ayudan al cuerpo a regenerar el colágeno, y contribuyen a incorporar las tres proteínas de la belleza, colágeno, queratina y elastina. Su principal ingrediente, el ácido ortosilícico es necesario para que el cuerpo genere colágeno, por lo que su toma es perfecta para mejorar la condición de las articulaciones, tejido conectivo, pelo, huesos y arterias. Mantendrás y renovarás tus reservas de colágeno. Si quieres combinar alguno de los anteriores suplementos con el uso de un cosmético capilar, el gel shampoo PONEMO con colágeno no solo evita las intolerancias de la dermis, sino que también protege el cuero cabelludo y consigue devolverle volumen al pelo. Además, evita la descamación y la sequedad del tejido cutáneo. Con colágeno para reafirmar la piel. Aprovecha todos los beneficios del colágeno y presume de pelazo este otoño.